Muchas muestras de amor, ¿no? En el día de hoy le decíamos recién antes fuera de cámara que estuvimos recorriendo un poco las afueras, charlando con la gente y muchos decían ¿Qué van a ver y saber? El plan. ¿Qué van a ver y saber? El plan, el plan, el plan. Y a la gente agitó a pleno el show. Bueno, sí, eso se agradece mucho y acá en Varadero siempre nos tratan muy bien, así que contentos de estar acá. No pasaba hace tanto, ¿no? Digo, o sea, hacemos un poco de memoria, nos vamos a ediciones anteriores del Varadero. Yo no sé si había tanta gente que los venía a ver a ustedes específicamente. No, claro que no. Tenés buena memoria. Y hoy sí. Y hoy sí. Es lindo, ¿no? Que vaya creciendo algo de a poquito también a nosotros nos dio la oportunidad de ir aprendiendo en el camino, hacer el proceso y ha sido un proceso re lindo y ojalá que siga así porque nos gusta hacer lo que hacemos, nos gusta hacer canciones, nos gusta tocar en vivo. Tocar en vivo es lo que más nos gusta de todo y por suerte podemos hacer gira, salir a tocar, ir de viaje, conocer gente, disfrutar la vida desde ese lugar que es el que elegimos. Una bendición. Estaba pensando que Banda Soporte, yo lo veo, pero cuando empezamos con la banda siempre veía a Banda Soporte y era como así raga. Me acuerdo que los conocí por ahí. Sí, buen programa. Bueno, y ustedes también, amigos, parte del programa de hace muchos años y bueno, ahí creciendo juntos, ¿no? De alguna manera acompañándonos en el camino cada uno de su lugar. Muy felices por el crecimiento y no puedo evitar repasar eso, ¿no? Digo, de repente estamos hablando el primer luna, el segundo luna. Tipo sueños, ¿no? De repente se van cumpliendo. A ver, me metamos en el comunicado de que tenemos el 14 de septiembre en Movistar Arena, que nos vemos ahí. Si quieren, ¿eh? 14 de septiembre en Movistar Arena en Plan de la Mariposa, una locura, ¿no? Un sueño cumplido, ¿no? De alguna manera. La verdad es que una locura. Ese lugar además suena muy lindo, así que vamos, tenemos ganas de meterle con todo a ese objetivo. Vamos a presentar el disco que todavía no sacamos, que eso va a estar lindo. Renovar ahí un disco nuevo renueva toda la energía, así que va a estar interesante.